Cierta medianoche, en mayo de 1990, y en la habitación que compartía con su esposa en Rhode Island, Providence, Estados Unidos, Gal Pan, un refugiado tailandés de 35 años, estaba llevando a cabo un extraño ritual que siempre cumplía antes de acostarse a dormir. Tras colocarse una peluca muy femenina, y habiéndose pintado la boca y uñas de rojo, procedió a delinear sus ojos con Rimmel, para luego colocarse un camisón de dormir perteneciente a su esposa. Gal Pan no era un travesti o transexual, y aquel maquillaje así como atuendo femenino, con el que se acostaba cada noche, tenía como objeto engañar a un fantasma, haciéndose pasar por mujer. Créase o no, dicho fantasma, era el de una viuda demoníaca, que durante el sueño nocturno, procedía a robar la vida a varones tailandeses para contraer matrimonio con ellos en el más allá. Un mes después de lo comentado al inicio, La esposa del tailandés Gao Tan fue despertada por ruidos guturales que emitía su marido, quien, aún sumido en profundo sueño, era sacudido por fuertes estertores. Mientras ella intentaba despertarlo, Tan sufrió una violenta sacudida, y tras emitir un ronco gemido, falleció. Aquel extraño caso de Gao Tan no era más que otro de una serie de inexplicables fallecimientos entre hombres jóvenes y saludables, pertenecientes a una tribu montañesa del sudeste asiático conocida como Hemón, y que habían logrado emigrar como refugiados a los Estados Unidos. Las autoridades médicas norteamericanas no lograban explicarse por qué tan extraño fenómeno ocurría únicamente a los varones jóvenes de aquella tribu. Las autopsias tampoco revelaron causas aparentes, y fue durante las investigaciones, cuando se pudo establecer la existencia de casos muy similares, ocurridos no sólo a varones de la mencionada tribu, sino de Filipinas e incluso Singapur. El patrón era el mismo, hombres jóvenes de buena salud entre 30 y 45 años morían durante el sueño y sin causa aparente de lo que llegó a denominarse vangantud, o síndrome de pesadilla y muerte. Pero, ¿y por qué sólo a hombres y nunca a mujeres? Por aquellos días de finales de la década de los 90, siglo XX, corría en zonas del sudeste asiático un rumor supersticioso al que ninguna autoridad médica o persona seria podía tomar en serio, desde luego, pero que de todas maneras infundía pavor entre hombres jóvenes. Se trataba de una supuesta dama, tan atractiva como ardiente, cuyos apetitos eran aparentemente insaciables, ya que, y habiendo fallecido su primer marido, un acaudalado ejecutivo bancario de 60 años, por agotamiento físico y mental, causado por las continuas exigencias de su cónyuge, la viudez no hizo más que acrecentar sus apetitos. Casualidad o no, cada nuevo esposo, siempre entre 25 y 45 años, generalmente terminaba hospitalizado por agotamiento o fallecía inexplicablemente mientras dormía. Siempre de acuerdo con los rumores que corrían, aparentemente uno de aquellos consortes, perteneciente por cierto a la tribu de los Hemón, terminaría envenenándola, no sólo para recuperarse físicamente, sino apoderarse de sus joyas y dinero en efectivo. Coincidencia o no, ese viudo fallecería no mucho después y durante el sueño, dando pie a la superstición de que el espíritu de la viuda demoníaca, insaciable como lo fue en vida, se aparecía durante las noches en búsqueda de hombres jóvenes y vigorosos para apoderarse de su vigor y almas y llevárselas al más allá. De allí que muchos de aquellos candidatos, a ser estuprados por la viuda durante el sueño, para evitarlo, adoptaron la costumbre de vestir y maquillarse como hembras antes de acostarse a dormir con el fin de engañarla. NUESTRO INSÓLITO UNIVERSO